Kalista Vale, ya Quita, coño Ah, empiezas con la Q Yo empiezo con ella con la No sé, me he puesto la Q En realidad me la he puesto para tirártela Será gilipollas Niño Venga, venga Pues bueno, chicos, aquí Kalista He jugado unas partidillas con ellas Aunque ha sido en bot Es la primera vez que me la voy a traer a mí Pero... Pero bueno No pasa nada Jugamos contra una Syndra Que me he guansoteado un combo Pero... Pero bueno No pasa nada ¿Tú de qué te ríes? Ya te voy repitando por ahí A ver No sé si subirme la Q o la E Normalmente me subo la Q Pero... Pero la E a lo mejor me ayuda a farmear No sé, ya veremos Me acabaré subiendo lo que me salga del... Yo Del pollo, del pollo No vayáis a pensar mal Hombre ¿Te ha explotado uno? ¿Lo has puesto antes de hora? No... Mira, el lazo homosexual del amor Venga ya Vamos, Kalista Vamos donde nos necesitan Pues no sé yo qué decirte Mira la pasiva ¿Qué es la pasiva? ¿Cómo mola? ¡Uey! ¡Uey! ¿Habéis visto? La pasiva... La verdad es que mola un montón La pasiva... ¡Ay! Venga, Dan Deja a failiar minions ¿Ves? Pega Te mueves Aunque quieras que no Eso de no poder cancelar el autoataque Hay veces que putea, ¿eh? Muchísimo ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Uy, uy! ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa? Pues que ha venido el saco Y me has mirado el look ¿En serio? Así de simple Ven aquí ¡Toma! ¡Toma! Es que... Madre mía, madre mía Estoy haciendo aquí unos plays Bueno, chicos A ver Dejo hacer el tonto Y os explico un poco Eh... La pasiva de este personaje Si me dejas de dar por culo Syndra Es que... Eh... Tiene dos partes Eh... Primera No puedes cancelar el autoataque Como ya he dicho Pero cuando preparas el autoataque Y te mueves Como ves ¡Venga, va! Veo, veo Veo que te están marcando ¿No, Tatán? Vale Viene saco Creo Bueno Como veis Pegas el saltito ese Vale Cuando pegas un autoataque Y te mueves Pues Esa es su pasiva Luego Su Q Es la lanza esta que pega Vale Que si matas Con ella Pues atraviesa Por eso se llama Atravesar Quien lo hubiera dicho, eh Vale Su W Es muy graciosa Me lo voy a enseñar Te vienes aquí Y dices ¡Ve! ¿Ves? Busca En plan como si fuera un perro Y pues es un war Que se va moviendo Solo ve en un cono Y el enemigo lo puede matar O puede pasar en plan Sneaky Entre ellos Vale Y además Tiene otra ¿Veis que cuando pego a los minions Se ponen una Una marquita arriba? Pues bueno La marca explotaría Si mi alma vinculada Viene y le pega En un corto periodo de tiempo En este caso Mi alma vinculada Es Maokai Bueno ¿A dónde he tirado eso? Entonces si él le diera Una hostia Pues le infligiría Un daño porcentual De su vida máxima Bastante O sea Ahora mismo es un 12% Que no es No es tontería Calista ya Uy Vale 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 Sigamos Su E Como veis Yo cuando pego Dejo como Lancitas puestas Vale Ahora no porque la tengo en CD Mientras esté en CD No funciona Pero fijaos ¿Veis? Dejo como una lancita Y entonces yo luego puso la ¿Qué coño hace ahí? Yo me iré en breve Vale Entonces yo cuando pulso la E Exploto las lancitas Que se pueden acumular infinitamente Mientras le siga pegando a lo mismo Y a más lancitas Más daño Y además Hace Relentiza Luego Si matas con la E Ya sea un Un minion O un campeón El CD Se Se le va Lo volvéis a tener Y ¿Y qué más? Así Si por ejemplo yo tengo aquí Este minion Que tiene un montón de cargas De la E Yo lo mato con la Q Pues la Q ¡Uepa! Como si Lo mato Vale La Q como La Q como os he dicho Atraviesa Entonces Todas las cargas que tuvieran Todas las lancitas Atravesarían Lo he matado ahí chicos Porque le he metido el Ignite Le he pegado un único autoataque Y le he metido la E Para ralentizarlo Entonces Se ha muerto Ya está No tiene más Vale Veamos Lo que me ha costado Recuperarme Ya estás preparado Mi nivel 6 está próximo Bueno Pero aún eres Yo soy 3 Saco el nivel 4 Como lo he matado Esta tiene ya nivel 6 Sulti está muy chula Ahora la veréis Lo que pasa es que Solo la puedo usar Con mi alma vinculada Que es el gay este Que va a nivel 4 Por la vida A ver ¿Veis que Que he atravesado? Vale Ahora tengo que tenerle respeto A esta tiparraca ¿Qué haces? Nada Que te estoy viendo ahí No te acerques No te acerques Hombre Tengo que Es que Me da miedito Mira Mira a quien viene Ven aquí El saco se ha ido A nada El cabrón Estoy yendo para allá Lo que pasa es que Tengo muy poquito Me ha asustado Tu fantasma Estás por aquí Saco Va a ponerlo igual Aquí en el red Saco lo he mandado Para base Ya te lo ha sido Ay Está sobre Si Si Lo he mandado Lo he mandado Para base Lo he mandado Para base Me podré Ay no me stunes Me podré Quedar el azul ¿Cuánto me paga? Pues Te mandabas A copa base Y le has podido Robar el red ¿No te sirve? No hay nada Más vivo Que la traición Ay Déjame Paz puta Toma Toma Vale Vamos a centrarnos En farmear Un pelín Si os parece Chicos Vale A ver Vale Vale Se ha costado en su red Es un poco complicado Acostumbrarse a la pasiva De esta Tía Pero bueno Es práctica Sinceramente Como veis Tengo que estar Con el ratón Pum Para arriba Para abajo Pum Para arriba Para abajo ¿Qué te ha sido? ¿Tú para base ya? Si A A A comprar Vale Voy a mi azul A ver si está ahí Vale Voy a mandar por ahí Un guard de estos ¿Qué te vas a hacer De primer hit El filo Supongo No sé Antes le he probado Haciéndome Static de primer hit Y a mi tampoco está mal Ah Estaba aquí Tío A dos toques De nada Estoy sin blue Qué mala puta ¿Quieres matar a esta tía? Espérate Espérate Mira esa tía Ya Le entro por detrás Vale La enganchas Y te engancharé yo Con la ulti después ¿Vale? Vale Ahí estás Ahí estás Dale Dale Está muerta Está muerta Muy buena Loco Es que nunca me habían cogido Con la ulti De la bicha Esta Tienes que darle tú Yo no puedo darle Ya Me he dado cuenta De darle La hubiese tirado antes Por si no Os habéis dado cuenta Cuando le he tirado mi ulti Él ha desaparecido De hecho Eso lo puedes usar Para salvar a gente O sea En plan O estás a punto De morir O enganchan a alguien Y Y lo Lo tiras Lo absorbes Dentro de ti Entonces Lo salvas Básicamente Ahí tío No me quiero ir Me faltan 300 Entonces Luego Yo hago la primera Canalización Que es El área grande Que veis alrededor Esa la hago yo Luego Él en el área Esta que habéis visto Que iba haciéndose grande Tiene que tirarla Él Y lo que hace Es eso Sale disparado Y hace un pequeño Nocap Algo en plan Ulti de Malphite Pues algo así Y si Literalmente Es en plan Ulti de Malphite ¡Epa! Aquí ahora mismo Estoy un poco Peligroso Pero sinceramente Quiero el espadón Así que no me importa Arriesgar un poco Por él Uy Una ulti de Soraka La calista enemiga Está también Voy a tener que ir Para donde Madre mía Están a los toques Tío Corre ¿Ves? Busca chico Bueno ya Ya ha ido Rengar A buscar Joder tío Estoy faileando Mucho No estoy acostumbrado Al campeón chicos O sea Ni a su ataque básico Ni a su daño Ni Pero bueno Poco a poco Yo lo intento Vale Está oleada Y me voy A no ser que venga el cañón No, no es el cañón Uy Estáis muy locos Si queréis hacer eso Estáis mucho más locos De lo que pensaba Pues nada Vamos Tiro por aquí Un centinela De estos guarindongos Mirad El nuevo dragón Ya veréis Ahora el bufo Le explotó ahora Las cargas Ahí está Lo he llevado yo Lo he llevado yo Sí Veis ahora se nos pone Un bufo de matadragones De hecho ahí Se me ha olvidado comentarlo Y no me he dado cuenta Pero ahí hemos activado La pasiva de mi W De pegarle Pero bueno Como veis ahora el dragón Va dando bufillos Y pues tenemos el primero La verdad es que Son tochos los bufos De dragón No es ninguna tontería Me quiero ir a base Me quiero ir a base Voy a aprovechar Que esta se va a su blue Ah no Va a matar a mi A mi pinpollo Pues nada Adiós pinpollín Ahora te volveré a invocar Bastante mal el farm La verdad Pero bueno Teniendo en cuenta Que me han gankeado Y tal Lo aceptamos La calista enemiga Parece que va a dar problemas ¿Cómo va? 3-2 Bueno Va más o menos Como yo Solo que con una kill más Pero yo tengo a Ignite Ah, ah Hay que meter a Smith Esta la podemos volver a matar Si quieres Sí, estoy yendo para vos Para ayudar a Sorak Ya que saló La calista Vale Adiós Buenísimo Esta tía es muy buena Persiguiendo con las lanzas O sea Es genial O sea Entre las lanzas Y su pasiva Vas pic, pic, pic Y vas saltando por ahí Y es un show eso Vale Voy a poner Otro vigilante de estos Por aquí Vale A buscar Esto no No cuesta nada Ah, sí, bueno 25 mana Pero bueno Nada Y muy buena Y en bot feo Boom Madre mía La Q La Q mete, eh Y la E Sí Pero la Q La Q es que me gusta mucho Una ulti de Sorak Ha sido eso Sí Había sido una ulti de Sorak Es que con la nueva Con la skin esta No la he visto demasiado A la Sorak Yo la primera A ver Me moriré Muérete Pega, pega Me salvo Sí Uff 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 El último Ha sido el último ataque Que le he dado al minion Pues con el daño Que le he hecho Me he curado Y la poción Que me he tirado En el último momento Si llego a morir Habría sido culpísima mía Porque tenía una poción Y me había olvidado De que tenía yo ahí una poción ¿Te has leído ¿Te has leído a los nuevos Elixir, eh? Sí Hay uno que Si te lo compras Los ataques que hagas Te cura Sí, lo sé Es el de la ruina Creo que es Seguramente lo tendrá Recomendado esta El de la cólera Sí, es el de la cólera Recupera un 10% El daño infligido Cada sesión de tu ayuda Prolonga 30 segundos La duración del frasco Te matan los 3 fantasmitas De la oleada ¿Me has matado los fantasmitas? ¿Qué fantasmitas? Eh, o sea Los 3 Vale, estoy aquí, eh Quiero matarla Déjala que posee Va a poseer seguro Estoy esperando aquí De hecho, si quieres Puedes venir aquí A ver si cuela Vale, esto no está guardeado Ay, ay, ay ¡Hostia! ¡Dale! Eso fue todo Lo lloro del mundo Con el flash y todo ¡Hostia! Que tienes esa mierda de flash ¡Hijo puta! ¡Qué te reviento, nena! ¡Ay, negra! ¡Ay, negra! ¡Eso me ha dado mucho! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué tarreo! ¡Ah! No tengo más nada, tío Si no me tiraba De verdad, uno no puede contar Con su alma vinculada, eh ¿Te llamas? Creo que es Eh... Por aquí lo pone Coño, que sí Mira ¿Cómo mata? El ostión que le he dado Es pequeñito La pasiva que deja tu W Sabes que Si mata, por ejemplo En su por a Minions También te cuenta Sí, sí Y la kill también me cuenta Y todo Es una pasada Vale Vamos a comprarnos ¡Ay! ¿Lo habéis oído? Me compra el filo infinito Y dice Esto afilará nuestra No sé qué Como mola Ah, y ahora vamos Tengo que enseñar las El baile y todas estas cosas A ver, en algún momento De disrepec Bien dicho En castellano del bueno Porque mi English Es perfecto Ya, you know Pero bueno Como veis Se pueden hacer cosas Muy chulas con su ulti Sobre todo Con un personaje así Iniciador Lo suyo Lo voy a ver Ay, Rengo Yo también quiero ¡Toba! ¡Toba! ¡Da, Snipe! Llego a fallar eso Y me pego un tiro o algo Vale Y nos vamos a Dragón ¿No? 30 segundos ¿Tenía su look? ¿Exacto? Vamos a ver Este es su baile, chicos Sí, vosotros ir mirando Yo estoy aquí enseñando Las animaciones Esta es su risa Su vacile Espera No, esa Y este es su Eso ha sido muy random ¡Ah! Mira que hay aquí Creo que os estáis dando De hostias ahí en bot Tranquilamente Bueno, lo hacemos, ¿no? Activa, activa la pasiva ¿Veis? Ahí se ha activado ¿Cuántas cargas tiene esto? ¡Bum! Hostia Tengo ulti otra vez Bien, bien Vamos a Sneaky Sneaky, Sneaky Vamos por detrás ¿Por qué corres tanto? J5 Encánchala, encánchala ¡Ay! El saco, el saco Dale Ay, me ha matado Con la E No, yo tampoco Yo tampoco me lo esperaba ¿Qué conduce esto? Hostia No había visto el nuevo item este, tío ¿Cuál? Gloria justiciera Pues, a ver Seguramente sepa cuál es Pero por el nombre ahora mismo No caigo Es así como una corona Ah, el que te da velocidad de movimiento Y luego ralentiza ¿Puede ser? Sí, ese es Sí Está muy OP ese item, ¿eh? Me lo voy a hacer Vale Vamos para allá Mira, me marca Esto que me marca ¿Dónde está mi alma? Sí, creo que sí Qué gracioso Joder, tío Qué mal Vale Me hago Un red Y te doy un duro Eh, me lo intento hacer yo solo No creo que haya problema Ah Nos tiran bot Bueno NP Como veis Este es uno de esos personajes Que es Mucho de habilidad Sinceramente Porque este personaje Lo mejor que tiene Es su pasiva Y si no la manejas El personaje pierde mucho Como veis Ahí en una situación normal Saco me habría matado Que luego me acaba matando igual Pero me lo he podido llevar yo a él Gracias a estar ahí Chuy, chuy, chuy Pero bueno También ha sido nuestra culpa Porque hemos joleado Como unos campeones Pero bueno This is El Grendan este nos ha enterado Que no quieren matar ¿El qué? Que me jode los bufos El Grendan Bueno, con que lo he ¡Hostia! ¡Mira! Dime Pero tú Estoy yendo Estoy yendo Me tiro ulti ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! Tiene una calista chunda ¡Ay! Que tengo una Sorakilla En el equipo Es verdad ¡Cúrame Soraka! ¡Estoy yendo! ¡Pero cúrame Soraka! La hemos liado Pero Soraka Ha muerto un aliado Pero es que no te ha curado Ni a ti Ni arriba Ha dicho que os ten por culo No pasa nada No pasa nada También he pegado yo Un salto para adelante Sin querer Si estaba a tu lado Tío Estaba a tu lado Va 7 ¿Cómo va? 7-0 la Irelia Madre mía Madre mía ¿Pero qué es eso? Una Irelia Fete Es algo Muy serio ¿El qué? Una Irelia Fete Es algo muy serio ¿Es verdad? Es que se me Se me tiró Irelia encima Y no había nadie Conmigo Yo me había metido Eso Y me había lanzado Por la sin regala Pues nada Uy 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 Cuanta gente Por ahí Tal vez si llegas A tirarle la ulti A Irelia Nos hubiéramos salvado Aún había aparecido Cuando me has tirado En el mismo momento Que tú Que tú O sea Cuando te la he tirado Ella se ha estado teleportando Por nada Ay Quiero el dinero No No me he llevado El puto dinero Me cago en todo Vale Es mi TEA Te están viendo Tatan Está aquí El guard seguro No es que se te ha activado Ni te habías pimplado ¿No? No Yo iba por ahí Buscando guard Que tío Ahora siempre Y la Irelia Se están matando Busca chucho 3, 2, 1 Hija de puta Le iba a meter Le iba a meter Ya el slow Esa no me cae bien Por eso no me he tirado Te tiro la ulti Te tiro la ulti Engacha quien quieras No Hay que matarla Hay que matarla ya Vamos Muy bien Muy bien Chicos Es que se me tiró Encima también La Morgana Tío Y no había manera De que me fuera ya Ay lo que ha fallado Ahí Rengar Vale veamos Vamos a acabarnos El static Creo yo Una Trinity Tampoco es mala No es tontería Una Trinity Con este personaje Con la pasiva De velocidad De movimiento Y todo eso Lo veo Bastante Bastante Adiós Asesinato Doble enemito Estás tú Que me tiró ahí Tú corre Cual puta Veamos El problema Es que Estoy yendo Llego Engánchalo Engánchalo Si puede Vale ya no Uy Porque se ha puesto La Kalista Por delante Vale a ver Ya tengo ulti No tranqui Tranqui Estoy bien Yo puedo Serás puta Creo que van a Dragón Ese dragón Tiene que ser nuestro Nos va a dar Ahora Igualmente La 5% De velocidad De movimiento Vale Estoy yendo Para allá Ahora Justamente Vamos a romperle Esto Ay no llegué a tiempo Estoy yendo Tío 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 ¿Por qué no se tira Nadie con la bolsa ¿Quién me está contando Tío? Ay El saco Vamos Vamos Ay me mata Me mató Sintra Fue demasiado caótico Todo tío No vi nada No te tire la ulti Porque como estabas ahí En el frente Sí, sí Lo que no sé Es porque la W No se me tiraba encima Vale que la Morgana Tenga el escudo Sería que no la inmovilizaría Pero si Se me tenía que tirar Vas a morir Rengar Pero bueno La ha matado La ha matado Espera Que viene Viene el monster The right boss Corre Insensatos Venga vamos Voy a topar limpiar Es que el problema Es la Irelia Tío La Irelia Se me tira encima Y mírala Mírala Hasta donde se ha metido Mírala Y aún lo mata Aún lo mata Bueno no porque es Oraka Pero porque es Oraka Y cura Vamos Pero mira como corre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Flasear? ¿Qué quieres que haga? Mírala Corre Follow the leader 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 Follow Ay se me ha olvidado Comprar un puto Vamos al saco ¡Ay! Estoy aquí Estoy aquí Ah vale No te ha saltado Pues me sigo haciendo Vale Yo me acerco a ti Uy Le tenía Le iba a dar un autoataque Que lo sepas Pero me lo he pensado Y he dicho Va no voy a ser tan cabrón Voy 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 Vente ¿Dónde? Estoy esperando Ahí no Ya llegamos Lo veo mala idea ¿Eh? Ya, ya Siempre puedo dedicar Espera, espera Miramos Miramos No La han enganchado Siempre puedo dedicarme A tirar Lanzas Como si no hubiera mañana Esto En teoría No lo puedo saltar ¿No? Ah sí Sí puedo Sí puedo Sí, sí, sí Vale Con el blue Son siete segundos Vale Mid, mid, mid Es que Entrar por aquí Jodido Te meto con ulti Entra Tata Ay, no me he pod... No me he podido mover No me he podido mover Me ha tirado No Lo he visto, lo he visto Entramos muy mal Desde el lado Me tiró Me tiró también Calista Sulti Madre mía Eso ha sido como Todo muy... Todos muertos ¿No? Es que no puede ni saltar O sea, iba a flashear A través del muro Pero me estuneó La Irelia Venga, a ver Ay, que mueres No, no, no Ya, ya, ya Venga, chicos Pero cómo... Pero cómo puedes ir Fed Cacho puta Pero déjame en paz In extremis La puta ¿Cómo va la sindra? Dios, 7, 9 ¡Hala! ¡Hala! Y eso que no te ha matado, eh Si no has hecho en línea Cacho guarra No me pasa nada Mira la Tum, tum Hostia, vale un montón Cómo corre Calista, eh Calista 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 para todos Vale Esto hace daño Interesante Se me olvida su pasiva a veces, tío Y la lío Porque me creo que estoy jugando con Draven Y hago kite ofensivo Y... Y esta tía no hace kite ofensivo Esta tía se tira encima del enemigo Y dice Ven aquí Es que va muy fed Todos, tío Nunca les pensamos Eh, realmente tampoco vamos Tan alejados Nos sacan oro Porque nos lo sacan Seguro El problema es que nunca estamos realmente bien posicionados Ni estamos todos Coño El rey narraba se ocultaba Ese es el clon, pero seguro ¿Qué? ¿What? ¿Pos no era el turn? ¿What? Vale Tres Dos Estás atento Sí Estás atento ¡No, cabrón! ¿No, cabrón? ¿Qué? No me lo esperaba Ay, si me estabas avisando tú Estás atento Estás atento ¡No! Vale A ver Para mí Un estás atento Es Estás atento Tírame la ulti No, no, no Que creía que había gastado yo el flash Es que iba a gastar flash W Pero no, no la había gastado Ha muerto un enemigo Dice Pero me había cojones Que flipas Digo ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? Estás atento Le tiro la ulti Y dice ¿Qué? Pues era cabronazo Me he quedado a torra Yo me digo ¿Dónde coño estoy, tío? Ay, serás puta Me ha tirado la ulti Sintra No me ha matado Y luego me ha venido Morgana Que me ha flasheado En la boca Para tirarme la ulti Una cosa Sí, sí Ha venido Morgana Y me ha... Vamos Rengo Vamos Rengo Corre Se ha llevado mi doble buff No, el doble buff Lo llevaba yo Y me tienes que dar a mí O sea, no hay gente En todo el puto mundo Para darle Que me tienes que dar a mí Quartz Lo del saco Ha sido muy random, tío No, no he entendido nada Vale, está aquí la Sintra ¿Dónde? Por aquí Es que yo qué sé, tío De repente me veo un saco Saliendo de las hierbas a pata Y digo Pues será la copia Que nos está intentando Hacer la jugarreta También, tío Pero no Estoy en Nova Drake Se tira la ulti En plan random Cuidado Mira, mira Otra vez Uf Vale O sea Que mueras tú Sigo en tu ulti ¿Cómo va eso? ¿Cómo, cómo? Que seguía dentro de la ulti Yo cuando has muerto tú ¿En serio? Sí ¿No has visto que me he lanzado? Después de un momento No, no me he dado cuenta Venga Adiós Es que se tira Se tira Irelia por mí Siempre están Morgana e Irelia Encima de mí No puedo Yo intento quitártelas Pero como me lo hago mucho Pero Morgana dice Mira mi escudo anti-CC No tiene mucho alcance Tiene 550 Como ya digo Es más de kitear Pero se te tira una Irelia encima ¿Y qué? ¿Qué haces? Si te estás tuneando Es lo weando Y su puta madre en vinagre Por favor Por favor Se te va a acabar el combate Dando brinquitos Ahí va Dale, dale Sí Ale A pastar Busca No me fío de nada Ni de nadie Andaría el pajarraco ¿Eh? No, no Ven aquí Todos los buffos son míos Ja, ja Espera Otro pajarraco Otro dragon Sí Me falta poquito, tío Para acabarme la hoja del rey ¿Veis? Es muy complicado Controlar bien la pasiva esta ¿Cuánto me falta nada? 1.300 Vale, vale Yo no estoy, eh Cuidado Valos, tío Es que son vio Están bailando y se lo está comiendo Yo no estoy, eh Tener cuidado Claro Creo que voy a ir ya por el ángel ¿Cómo lo puedo haber matado? Si estaba aquí el vago No lo sé No entiendo nada Este saco es un mago Venga, a ver Go Yo también tiro mierdas, eh Varus Ay, que me da hipo ¿Va a rengar? Sí, sí El rengar, el solico Se hace un Juan Palomo No, no Ay Me cago en Vale, la Irelia está abajo, eh Y nos va a tirar todo Me cago Mira, pero mira lo que me ha quitado Madre de Dios Pero, pero Pero tú cómo puedes quitar tanto O sea Ah, vale Ya entiendo ¿Qué va? ¿Qué va? ¡A 12, 10! Ah, vale Busca, chucho Ay, que está ahí ¿Por qué no le quito ni mierdas? Dios, 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 Dios Me sigue Corre, ven aquí Ay, yo creo que ahí morías, eh Sí, sí, sí No, no No, no 100% Va con un elixir la sindra o algo Porque yo la veo como muy grande, ¿no? Eh, sí, hay un elixir que te hace ganas Sí, va con el elixir de hierro, es verdad Saco, ¿qué cojones haces? Y me usa flash en toda la cara A ver No veo Bueno, ahí Creo Yo creo Yo creo Sí No creo Me parecía de allí ¿Qué? Ay Tengo miedo Tú de qué te ríes, puta Varus, hijo mío Ay Qué buenísima Porque tenemos aquí Tenemos un estándar de mando Hostia, mira Mira qué guapo el súper subdito ¿Qué sale con el estándar de mando? Es como un paladín Es como un paladín del WoW Pero en versión Súbdito Ey, pegajos, cabrón ¿Estás viendo? Sí, sí Está Calista por ahí en nuestro blue, eh Yo estoy justo abajo, tío Estoy yéndome allá Mírala, dónde estaba Con nuestro blue Bueno, yo baqueo Mira él Y aquí ha dejado un mierda Como puede Ah, vale Digo Como puede haber dejado el perro de ella Pues dejándolo Le tira la W y ya está, loco ¡Hostia! Uh Pues justo acaba de baquear A ver si llego, a ver si llego Estoy llegando La aguantas, creo yo, ¿no? Uy, a esa ya no tanto ¡Vamos, vamos! ¡Dale, primo! ¡Vamos! Le llegamos Perfecto Y ahora la otra ¡Hija de puta! ¡Dale! Madre mía, ni le he podido dar Ni darle, eh Vale, saco esta ahí haciendo split push Que nos va a tirar todo, tío Y los minions, mira Espera que nos lian Espera, espera Ven aquí, ven aquí, ven aquí No, si el ven aquí se lo decía a Syndra Ah, no A ti, a ti que te den, hombre ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? ¿Serás Fursio? Mira cómo mola Aquí estamos un poco overextendeados Pero bueno Yo confío en ti, Soraka Vamos a coger esto Vale, con esto ya me llega, no Necesito farmear un pelín más Voy a dejar esto por ahí Necesito un pelín más Y ya tendré Mi ángel Que creo que me hace falta, sinceramente Pues si pierde Te digo por quién es, ¿no? Por el saldo, tío Si, no, la verdad es que no sé Qué coño está haciendo el saco Sinceramente Rengar, ¿tienes ulti? Sí Voy a tomar por culo Pero estoy bien Tú tienes ulti Sí, pero espera Déjame, déjame baquear De hecho, vamos Si quieres intentar eso Exactamente Claro Espera, vienen, eh Vienen Ahí vas, ahí vas Pero Cubrirle Ya que estoy tanqueando Menos tres Serán Ay Me estoy tanqueando a los tres Para que te cubran de la Irelia Y pasa No, el Varus Estaba corriendo hacia el Varus Y el Varus le ha matado Al menos Pero Not worth it No Porque nos han matado a tres Y ahora Antimaxo han añadido a otra Madre mía La Irelia va full, full, full tanque No la voy a matar en la vida Presagio de Randuin Maya de espinas Corazón helado Necesito unas últimas palabras Pero Ya Pero ya, o sea Desde antes de ayer Necesito esa mierda Ay Veamos Vamos a comprar unos pocos quarts Otro ¿Cuántos llevan ya? ¿Cuatro? Tres o cuatro Si es que nunca estamos todos, tío Venga Tres Llevan tres Ya tienen el La velocidad de movimiento Venga Vamos a ir juntos, chicos Encadenado Encadenado Puto sobre Aquí hay un Aquí hay un Aquí hay un Aquí hay un Uy, mira, mira No me mates, no me mates Me mato Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No, y fallo mío Me posicioné Me posicioné yo mal Yo me he tirado a intentar Con Levantarme antes de que se Tarjetara con la última No, no, fallo mío Fallo mío Me puse yo mal Posicionado Ay Qué caótico todo Entre jungla nueva Campeón nuevo Es todo muy bien Adiós, Vavus A ver A ver Venga Bueno Ay Mira, Sorakilla Mira, Sorakilla Corale, corale, corale Sorak Corale Venga, le tenía que haber pegado Ay, si es que pegarle a Irelia Es mala idea Es muy mala idea No hay Dios que mate a esa Irelia 300 Mija Lleva 368 días madura Si es que Eso es un bicha fraco Le puedo pegar Y me mato Yo solo antes que matarla a ella No hay nada Bueno Ven aquí Me va a tirar Se me va a tirar La pillamos Ay, joder, tío Con los putos bindings ¿En serio? Los putos Van a mentir La puta Morgana Qué guapos los super minions, tío ¿Eh? Están super guapos los super minions Sí, la verdad es que sí Ahí están Oh Voy a vender esto ya Vale Vayamos Está esto Tenso, tenso ¿Eh? Creo que podría partir nueces Con el ano Ahora mismo De lo tenso que está esto ¿Qué pasa? Se están haciendo No creo, ¿no? Estarán guardeando O se lo están haciendo Sí, sí O todo es posible Vale, Rengar Gracias Sí, sí Avísame ahora Andasete a tomar por culo ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Le pingueo Hace como que se acerca Me tiro Dice No, mejor me voy a la hierba Que me dan miedo Las chinglas Vale Pues bien Cabrón, no hagas el amado Me irá por ello Y luego te caes Ay Cabrón Pero viendo como ha dejado la Irelia No 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 Déjame en paz Puta Joder con la mierda Esa Nada GG Wellplayer Bueno chicos Esto Esta partida No era muy seria Como veis Era un poco para probar Probando el personaje en mid Probando un poco La jungla También aquí el amigo Obazor Así que bueno No os preocupéis Habéis podido ver Cómo es el personaje Cuáles son sus mecánicas Y bueno Espero que os haya gustado chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo One love Chao